Algunos pastores de fuera que ya están acá, hermano Arturo del Distrito Federal, Iglesia de Lim, Manjanaína allá, hermano Juan Luis, no sé si está, Juan Luis Cruz, vamos a ver, parece que no, debe estar en otro lado, en alguna iglesia de las nuestras, allá está, bueno, bienvenido Juan Luis de Vallarta, Vallarta, Puerto Vallarta, no ve que no solo a bañarse, se van a ir, muy bien, también quiero de manera específica, ya que no van a estar con nosotros en el retiro por razones de tiempo, los hermanos pastores de Perú que están con nosotros, hermano Roberto y hermano Jaime, tal vez pueden pasar aquí al frente, abajo acá, porque voy a hacer una oración, porque ellos se van a ir ya, y están recibiendo mucho combate allá en el Perú, y hasta les han puesto en duda si están con nosotros o no, pero queremos respaldarlos esta mañana, que se lleven la grabación de todo el servicio, en donde se les está respaldando cobertura completa a través del trabajo de Alberto Wiesel allá en Sudamérica, manejando todas esas nuevas iglesias y dejándolas en función de bajo cobertura. Así que hermano Roberto y hermano Jaime, hermano Roberto de Lima, hermano Jaime de Arequipa, hemos estado ya visitando allá, y son iglesias que han crecido de una manera maravillosa. Pues el enemigo se encarga de quererlas detener, así que en esta mañana, yo voy a rogar que todos oremos, para que ellos se vayan con bendición, y van a llevar esta grabación de evidencia del respaldo a más de lo que hemos de hacer más adelante. Levantemos las manos, vamos orando por ellos, hermano Roberto en Lima, hermano Jaime en Arequipa, dentro de las mismas trincheras del área de asociados, ministerios de asociados, el INM, Iglesia de Cristo. Padre que estás en el cielo, ampáralos, bendícelos, los estás respaldando, van enviados por esta cobertura, están allá respaldados plenamente, gloria al Señor, y estamos reprendiendo toda astucia que quiero dividirlos, toda afrenta, toda acusación, sea anulada en el nombre de Cristo, Jesús. En el nombre del Señor. Gracias, Señor, por estos varones esforzados. Que el Señor los bendiga, hermanos, específicamente, y a todas las peticiones que han llegado, que ya están frente al trono de la gracia. Que el Señor bendiga a los dadores alegres, a los participantes. Muchas gracias también por los hospedadores. Ya están casi todos alojados, solo que acaba de venir otra tanda avisada que viene, pero se van a alojar también. Vamos a gozarnos, hermanos, una fiesta muy grande. Acabamos de venir del retiro de Mazatenango, estuvimos gozándonos también los hermanos del Perú, nos acompañaron. Ahora nos toca a nosotros acá en casa, la fiesta. Muy bien, vamos a dar lugar a la palabra del Señor. He estado yo muy pensativo por los acontecimientos delideros inmediatos, escatológicos. Tenemos que poner parámetros. Hay mucha confusión. Y más que está surgiendo. Porque cada uno tiene su propia opinión. Y hemos estado acá tratando de encontrar la fuente original. Lo que pensaban los apóstoles al principio. No lo que pensaron después, otros que ni a eso llegaban, ni apóstoles llegaban. Pero estaban ellos haciendo sus propios programas. Y voy a invitarle a que con toda curiosidad leamos Lucas 19 del verso 11 hasta el 27. Porque atendiendo la parábola que vamos a leer, vamos a entender los sucesos que van a venir ahora en el fin de los días. Palabras de Cristo no fueron ni siquiera palabras delegadas, sino él mismo las pronunció utilizando una parábola dirigida. Vamos a leer el 11, verso 19. Dirigida a los que creían hace dos mil años que el reino se iba a manifestar inmediatamente. Es decir, los herederos de ellos ahora serían los que creen que el reino, el reino manifiesto ya está implantado. Y para quitarles esa idea al Señor, puso esta parábola. O sea que el reino manifiesto, con todo poder, no ha venido. Pero ellos creen que lo van a implantar o ya está. Eso es falso. Porque si interpretamos la parábola, vamos a ver que no tiene todavía él, el Cristo, ese reino. Lo va a ir a traer y volver para ponerlo. Luego entonces, ¿qué es lo que hay hoy? Un reino espiritual interno con lo que le creyeron. Nada más, nada más. Bueno, leo con usted. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Ya estaba para entrar a Jerusalén, hermano. Y ellos, los demás, pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces, para quitarles esa idea, les dijo, no, no, no. Oigan esta parábola. Un hombre noble, les dijo, se fue. O sea que les está anticipando que él es el noble que vino a traerles el reino. No lo quisieron, se fue. Y se fue lejos, dice. Para recibir un reino. Entonces, todavía no lo había recibido mientras estuvo hace dos mil años. Y volver a un país lejano para recibir un reino. Y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas. Y les dijo, trabajad entre tanto que vuelvo. Oiga eso. Entonces, lo que hay ahora es trabajo de los siervos que dejó mientras vuelve. Para que cuando vuelva entren al reino. Pero les dejó otro reino adentro. Pero solo a los siervos. Para que lo promovieran entre tanto que regresaba él. Muy bien, sigo. Pero sus conciudadanos, estos son otros. Estos no son los siervos, los diez siervos. Entre tanto, perdón, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Está oyendo, hermano? No queremos que éste reine sobre nosotros. Así que lo rechazaron y no reinó sobre ellos. Ahora bien, pero acuérdense que había dejado diez reinando sobre los espíritus, las almas de ellos. Pero no sobre el mundo, ni sobre los conciudadanos, los hebreos que lo rechazaron. Entonces, dice, aconteció que vuelto él, hasta que regrese entonces, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos, a los diez. Usted sabe que le repartió diez minas a diez. O sea, una a cada uno, por igual. Pero ahora les va a pedir cuentas, hasta que vuelva. Porque cuando ya volvió, los alineó a los siervos. A los que les va a pedir cuentas, los va a premiar, los va a castigar, los va a avergonzar, según lo que hayan hecho o no. Eso no tiene nada que ver con el fin del mundo. Ahora oiga esto. Pero, estamos leyendo en el verso 24. Y dijo a los que estaban presentes, a ese mal siervo. Ese es el más avergonzado de los siervos. Quítenle la mina y désela al que tiene diez. Alguien protestó por ahí y dijo, pero señor, si ese tiene diez, ¿para qué le vas a dar otra? Quitándose, quitándose al que no tiene. Entonces, él dijo, yo digo, más yo digo, que todo el que tiene más, se le dará aún más. Oiga bien. Más al que no produjo lo que tiene, con lo que tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y no está hablando de los perdidos, sino de los siervos. Ahora bien, ahora se vuelve hacia los perdidos y dice, y aquellos mis enemigos, 27, y aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Oye eso. Padre, ilumina nuestra mente esta mañana. Que podamos ubicarnos en esa parábola. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Dónde estamos? Sabiendo que hay grupos ahí representativos del final. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Muy bien. Quiero que ponga toda la atención. Esto es clave. Es algo que se ha estado revelando últimamente. Porque a veces las parábolas no las entendemos. Y no nos detenemos a analizarlas. Esta parábola el Señor la está explicando. Entonces yo quisiera que me prestara su completa atención para ver primero quiénes serán esos que creen que el reino ya está. con todo poder. Son los que creen que ellos ya están viviendo el reino aquí. Son los que creen que ya lo pueden ya pueden dominar el mundo con ese reino. No son los fieles del Señor esos. Esos son los que creen a pesar de que el Señor explicó de otra manera que ya está el reino y hay que implantarlo. Por decreto, por espada, por lo que sea meter el reino manifiesto ya en la tierra. Y hay muchos movimientos, hermano. Desde hace muchísimos años después de que vino Cristo fueron los cruzados a imponer el reino en Palestina. Y no pudieron. Y han habido movimientos para eso. Y hay teologías ahora que tratan de imponer el reino. Pero el reino no ha venido. ¿Y cómo lo van a imponer? El que ya vino es el interior, el reino interno. Ya vino a los individuos que lo aceptaron. Pero el resto del mundo siguen siendo los enemigos del Señor. En un mundo del Señor pero que está usurpado. Muy bien. Dejemos entonces. Pero para ellos iba la parábola. Para los que creían que el reino era ya de manifestarse inmediatamente. Ah, hermano, ¿sabe cuál es la confusión? Ahora. Que cuando vienen poderes del siglo ese que va, de ese reino que va a venir que se anticipan como echar fuera demonios, resucitar muertos, milagros, carismas. Entonces ellos creen que ese reino ya está. Pero acuérdense que esos poderes mientras viene el reino manifiesto son prestados del siglo venidero. No los tenemos en propiedad. Y aunque se manifestaran volcánicamente, ese no está, ese no es el reino implantado. Esa es una manifestación anticipada y temporal de los poderes que vienen en el reino manifiesto en el futuro. Te está probando el Señor con eso, dándote esos carismas manejados por el Espíritu que hay poder ya para el que quiera y crea. Pero viene un poder a implantar todo el reino en la tierra completa. En donde ya no van a haber pecadores. En donde ya no van a haber rebeldes. Bueno, vamos en orden. Usted se va a ubicar, yo también me voy a ubicar esta mañana. Por ejemplo, ¿quién será ese hombre noble que vino a los suyos y que lo rechazaron y que en vez de imponerse, mire qué noble, qué humilde, mejor se fue. Sin gente, sin pueblo, porque aún los que le creyeron los dejó. Se fue solo. 500 salieron a despedirlo. Ninguno subió solito, se fue. Pero si hubiera implantado el reino, se queda y todo el mundo se le rinde. Pero como eso no sucedió, ese hombre noble se fue. ¿A qué? ¿A qué se fue? Los enemigos aquí lo llevaron a la cruz pero resucitó y un aplauso por la resurrección. Si no, ahí termina. Ahí termina. ¿Qué estaríamos haciendo nosotros aquí ahora a saber de dónde vendríamos o dónde estaríamos si él no hubiera resucitado? Mira, ha sido que los enemigos lo derrotaron, le ganaron y los sepultaron y se acabó. Yo no sé qué hubiera seguido, ¿no? Pero es cierto, los sepultaron y lo afrentaron y lo rechazaron pero se levantó al tercer día y ya no les avisó a ellos que se levantó pero ahora en la parábola le está diciendo sí, pero yo a usted le digo que los voy a dejar y llamó 10, número completo. 10 siervos le dijo, miren, yo me voy no le digan nada al mundo no le digan ni siquiera que me levanté todavía de la tumba mejor me voy y miren aquí tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez talentos, minas suficientes para trabajar en la medida que se dieran para que al volver fueran galardonados porque se quedaron en tierra enemiga y al volver poner el reino en toda la tierra y arreglar las cosas definitivamente pero miremos que otro grupo hay entonces ahí tenemos el grupo de los siervos llamó la cabalidad la totalidad de los siervos número 10 quiere decir a todos los que tenían que llamar los llamó a servicio ahora yo le voy a decir una cosa y porque no llamó a todo el mundo al servicio llamó 10 pero no solo no solo había 10 de entre su discipulado llamó 10 para que promovieran que el reino se había metido dentro de ellos que estaban cambiados que cristo había resucitado para el que quisiera creer ahora bien los dejó a que cada uno de los 10 trabajara como se diera él a 100 a 30 a 20 a 10 a 2 a 1 a nada ahora la clasificación bueno no se cuantos fueron llamados a ser siervos ahora para promover el reino porque quiero que note cristo predicó el reino no predicó la iglesia y los siervos no iban a predicar sino la venida del reino y el reino pero mientras venía pregonaban que había dejado un reino interno en los corazones de los creyentes y que esos recibirían poder mientras él se iba y volvía quiere decir que ahora hermanos estamos bajo el fuego del espíritu y vamos a promover el reino y nada más no lo vamos a tomar lo vamos a promover y es si lo vamos a promover bien lo vamos a promover lleno del espíritu y si no vamos a estar llenos del espíritu dentro de los diez siervos lo vamos a promover mal y al volver lo primero que va a hacer es siervos a ver cuánto dio tu mina cuánto dio tu mina para qué esa urgencia sabe para qué porque los iba a premiar y les iba a dar reinos en el reino manifiesto quiere decir que van a haber siervos que no trabajaron bien y no les van a dar reinos aunque van a estar frente al señor esperando galardonamiento estará usted estaré yo entre los diez pero no va a ser que esté entre el último ya veo cuál es el último señor yo no hice nada con tu mina porque no te entiendo tu doctrina porque tú eres malo porque tú pides donde no siembras mejor yo enterré el talento y aquí está no te he robado nada porque aquí está completo que perdió ese lo perdió todo en cuanto galardones ahí les reclamó el señor algo que usted puede leer en casa en el pasaje hubo uno que le dieron uno y entregó diez otro cinco del uno que tenía a esos les repartió de acuerdo a lo que dieron el de diez diez reinos el de cinco cinco reinos quiere decir que nosotros estamos haciendo aquí nuestro destino de colocación quiere decir que si somos siervos y trabajamos mal allá no vamos a tener lo que esperamos pero no estoy hablando de salvación porque son siervos los diez yo me pregunto si no porque aquí no dice que al siervo que no trabajó lo echaron a las tinieblas aquí dice nada más que le quitaron el talento y lo calificaron de mal siervo pero en la parábola paralela dice que lo tuvieron como un hipócrita y lo echaron a las tinieblas de afuera que será eso de un siervo no estamos hablando de los enemigos ahora que quede bien claro que el señor traía un reino a manifestar cuando no lo quisieron lo dejó oculto en los corazones de los que creyeron pero no lo dejó manifiesto de vez en cuando hay manifestaciones por préstamo de los poderes que vienen ya pero oiga que es lo que tenemos que hacer hasta que vuelva trabajar la mina no tomar el reino cual reino si él lo va a venir a implantar el que lo fue a traer y que conste que fue a que se lo dieran arriba para traerlo abajo en donde está él ahora arriba y como no está abajo no ha vuelto entonces el reino no está otra vez aquí la oferta la oferta la estamos promoviendo nosotros de que viene él en persona con el reino a ponerlo en el mundo pero mientras tanto no seamos ilusos no vamos no vamos a tomar ningún reino aquí mientras no regrese el señor lo que vamos a hacer es promover promover mire que ha hecho conmigo mire lo que ha hecho con el otro mire lo otro y hay un un dominio sobre esto y lo demás esa es la predicación de ahora hasta hasta que vuelva ojalá que esté claro si vamos a tomar tronos ahora antes de que vuelva el rey en que trono nos vamos a sentar si él no ha traído el trono y él aseguró que nos sentaríamos en su trono al vencer es cierto o no el que venciere y hay que esperar toda la etapa se sentará en mi trono no habrá tronitos ahora bien ahí andan algunos procurando tronos entonces es por su cuenta y riesgo el señor le dijo espérense trabajen la mina lo que tienen espiritual manifiestenlo con poderes a través de la fe pero digan que el reino manifiesto el reino pleno viene con el rey que regresa eso es lo que usted está promoviendo o está promoviendo que ya se puede ir a tomar todas las tierras del mundo porque ya es rey fíjese que David a David le dijeron espera que caiga el rey Saúl y tú eres el ungido rey David no intentó tomar el reino antes aunque lo perseguía el rey no so ni siquiera tocarlo cuando lo tuvo en sus manos porque tenía que esperar para ser rey David que volviera el reino que viniera el reino con poder él representaba la persona de Cristo él no podía tomar el reino antes de venir como rey ahora vino como noble en la parábola fíjese hermano que que si nosotros vemos a Cristo que bajó y él venía como rey para el que le aceptara pero como le iban a aceptar los que esperaban que fuera reino literal político social si no arregló la sociedad si no arregló los poderes del mundo dejó durmiendo tranquilamente a Herodes y a Pilato y se fue y literalmente ellos sabían que venía a quitar todo eso por eso eso fue el asombro y porque te vas señor y no has quitado todo eso porque voy a ir a traer el reino que quita todo eso si lo entendió denle un aplauso al señor si bueno vamos a hacer una división del verso 11 hasta el 13 ya el 14 note usted los conciudadanos que lo aborrecieron conciudadanos Israel eran de la misma raza ahora bien vamos a empezar en el 15 porque ahí está cuando él ya regrese vaya ya usted notó que todo lo que está pasando es que los que no quisieron que reinar ahí están no tienen problema y lo más bien tienen problemas los que recibieron el reino y su corazón porque están en terreno enemigo pero va a ser ahora que cuando él vuelva los problemas que tenían los de él se van a acabar porque los va a premiar pero los problemas que no tenían los enemigos que lo aborrecieron van a empezar por qué porque a los a los siervos los llamó para premiarlos claro hubo uno que no hizo nada pero le tocó lo que lo que le tenía que tocar porque está hablándose de galardones ahí pero ahora dice bueno ya vengo rey ahora no es el noble ahora es el rey que trae el reino esa es la vuelta epifánica de Cristo cuando le pidió cuentas a los siervos sería la parucía que vino pidió cuentas a los siervos terminó eso ahora viene y se vuelca al mundo y dice bueno todos mis enemigos vamos a ver dónde están vengan vengan mis enemigos ahora vengo a imponer miren hermano qué cosa tremenda no va a llamar a sus enemigos se va a decir miren enemigos ya ven que ya vengo de rey miren mi corona ahora les voy a dar una oportunidad se quieren sujetar a mí sí o no no dice eso no dice eso la oportunidad es ahora que tiene corona de espinas según lo vio el mundo porque cuando venga ya con poder al volver los elimina los enemigos no les pone alternativa quizá van a llegar ahí ay sí señor cómo no si yo presentía que tú eras ya te iba a recibir nada nada decapítalos a todos yo nunca había presenciado una parábola tan tremendamente fuerte de un cristo que hace decapitar a sus enemigos de frente de él yo conocí a un jesús el hombre noble que estuvo que todo lo sobrellevaba y no apagaba el pábido que humeaba y no vociferaba y no obligaba esa es la era actual pero cuando él vuelva y aquel se quedó de enemigo de cristo identificado como enemigo no quiso que reinara él no lo van a llevar a cristo al final de la tribulación al final del armagedón no lo van a llevar a cristo sino para que los ejecute cualquier otra predicación tendrá que ser falsa en ese sentido o sea que no es darles otra oportunidad mire cuando cuando el señor envía a los dos ángeles a Sodoma no iba a darles otra oportunidad a los de Sodoma ni siquiera les avisó nada no hubo campaña en el parque central de Sodoma con ángeles sólo se fueron a una casa y en esa casa metieron lo salvable y lo demás no le dijeron y ahora ustedes nada ya les habían echado fuego a saber de qué clase en los ojos para cegar su lujuria pero eso no era todo eran juicios parciales pero luego después los quemaron a todos en Sodoma no sobrevivieron más que sólo los salvables visitados por los ángeles ya no salieron bueno pues última oportunidad vénganse no la Sodoma del mundo va a recibir un Cristo que tomó el reino y cuando vuelva el Señor va a encontrar que hay otro rey usurpador abajo dominando el mundo y no me refiero a Satanás sino a su hijo y ese va a estar dominando el mundo entonces va a decir el Señor bueno pues yo vengo con el reino y hay otro reino abajo ah qué bonito ahora no voy a a volver al cielo ahora me voy a fajar con ese falso y antes ya había pedido cuentas a sus siervos y los siervos que ganaron eh reinos y que ganaron eh galardones vienen con él el otro fue avergonzado y quién sabe si no eliminado no voy a ser usted ni voy a ser yo uno de esos pero ya viene con ellos y ahí está el usurpador y dice ah tráiganlos ya ni batalla hubo hermano decapítanos delante de mí bueno hagamos los grupos ustedes de los que creen que el reino ya está implantado el reino manifiesto porque si es de los que creen para usted va la parábola de esta mañana para que entienda si hay alguien que el reino manifiesto esté en futuro todavía hasta que vuelva el rey le voy a poner un ejemplo sencillo quizás el más sencillo de todos estemos tipificando aquí al rey Adán Postrero miremos al Adán primero como ejemplo el Adán primero iba a gobernar la tierra y le pusieron una ayudidonia los que delegó el señor para promulgar el reino interno sería la Eva de hoy nosotros somos la Eva de hoy promulgando las virtudes del reino que va a tener su Adán pero cuando gobernaron los dos el Adán primero con la Evita primera cuando se unieron la Eva la Eva de hoy que no comete el error de pensar que puede gobernar antes que se una en casamiento al volver con su Adán usted usted quiere usted como Eva postrera quiere reinar ahora no puede y que porque ya tuvo un poder en la mano ya quiere tomar el reino y forzar a la gente no usted no tiene ese poder ese va a venir con el Señor le presta poderes para que no crea la gente que es por impotencia que no se hacen las cosas sino porque no es el tiempo pero oígase esto para para redondear usted puede ser yo puedo ser de los diez siervos mal siervo regular siervo buen siervo usted lo va a escoger como trabajando trabajando mientras regresa en el espíritu porque para eso le dejaron el espíritu santo el espíritu santo quedó mientras cristo regresa y cuando regrese tampoco se va sino que se une con él en nosotros de tal manera que ahora no va a traer usted a cristo coronado a la gente por eso decía pablo aunque unos predican poderes de cristo y otros predican sabiduría de cristo para los griegos poderes de cristo para los judíos yo predico todavía a un cristo crucificado no coronado ahora no me va a decir usted que no va a venir pablo predicando ya un cristo coronado cuando venga con él pero cuando venga con él ahora está diciendo lo van a coronar va a venir con poder va a venir a traer a la novia que es secreto de pablo va a venir a juzgar a los siervos va a venir a liquidar a los enemigos la parábola pero pablo no nos encabeza en un grupo que ande predicando tomemos el reino si no hay rey ni hay territorio ni hay trono hermano el señor quiere que entendamos que hay tres etapas la etapa número uno fue en el antiguo testamento no se presentó el rey personal sino que el padre lo anunció lo anunció por profetas por ángeles etcétera por teofanías pero nunca apareció sino hasta que encarnó entonces terminó la primera etapa haciéndolo anunciar vendrá 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 si vendrá ahora esto ahora lo otro pero no le creyeron al padre entonces se inauguró la segunda etapa la etapa de encarnación en donde el encarnado dijo yo soy el rey pero 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 como que puso una parábola el señor en el antiguo testamento porque no todos lo entendieron como el señor quería que lo entendieran lo entendieron que iba a ser un libertador político social lo entendieron que iba a venir en caballo blanco lo entendieron que iba a ser intocable y luego aparece en burrita ya falló una cosa no viene en caballo blanco no trae grandeza no trae corona no trae manto viene vestido particular se deja apresar se deja bofetear se deja llevar a la cruz y muere como en la carne iban a entender eso tenía que haber revelación del espíritu para los que allá en el antiguo testamento a pesar de ese velo lo creyeron y lo siguieron pero ya encarnado se pensaría que ya encarnado lo iban a recibir pero no porque no se parecía al que describía el antiguo testamento según la carne pero porque hubo gente que a pesar de que entró en borriquita y que a pesar que murió y que a pesar que lo abogetearon y que a pesar que no tenía mantorreada le creyeron porque se lo revelaron por eso puede una persona sin revelación sin espíritu leer cuarenta mil veces el antiguo testamento y le aburre y no lo aguanta gente que de mucho intelecto que ha leído el antiguo testamento a mi solo me habla como es que permite yo no lo aguantaba tampoco ni el me aguantaba a mi pero cuando me revelaron quien era Jesús entonces era otro antiguo testamento amén para los orgullosos esperaban el caballo blanco para los orgullosos esperaban el coronado en oro para los humildes esperaban al que decía ahí entre la venda que había entre el manto que había entre la bruma que había que había esto y el otro parecía como que eran dos fases de uno mismo mesías pero solo para el que tenía mente espiritual ahora bien se presenta y dice yo soy el rey no tú no eres el rey vamos te vamos a matar y lo llevan a la cruz iba al sepulcro entonces que que iban a confirmar el reino entonces lo que dijo el señor fue eso bueno yo soy el noble que vino humilde me rechazaron mandaron a decir que no querían que yo reinara y me fui pero dejó diez y los dejó que trabajaran para producir en un reino espiritual con adversidades sin que hubiera terreno abonado perseguidos humillados como el como el noble que vino afrentados y sin resultado aparente pero viene la otra fase cuando ya se declara que el espíritu santo vendrá no habrá reino les digo recibiremos el reino no, no habrá reino mientras viene el reino entonces fue el reino mientras viene el reino recibirán los diez poder para manifestar el reino interno ahora cuando venga otra vez el noble ya no viene como noble viene como rey coronado le dieron el reino y entonces lo primero que va a buscar eso es lo que está relatando la parada lo estoy haciendo resumen lo primero que va a hacer es bueno ahora vengo yo ya ven no era el reino inmediato era el reino diferido para el final pero al venir ese reino del final que va a hacer pedirle cuentas a los diez a los diez que dejó que somos nosotros todos los siervos diez todos los siervos a ver que hizo usted y a ver que no hizo usted y a ver que hizo el otro es el tribunal de Cristo hermano por favor que vamos a hacer nosotros delante del tribunal de Cristo ya no estamos condenados ya no hay infierno para nosotros pero estamos alineados los diez frente al rey coronado y el rey nos va a decir a ver te di un talento una mina ¿cuánto ganaste? diez diez oh buen siervo ¿sabes que ya estás en el reino? sí señor ya estoy en el reino te estoy mirando coronado ajá muy bien diez hiciste a ver diez reinos diez reinos eternos para él así como lo oye porque no nos van a poner coronas solo para andarlas cargando vamos a darnos diez por cada corona un reino otro reino otro reino y eternos para gobernarlos pero al que produjo cinco le van a dar cinco reinos la mitad perdió o la mitad le dieron pero como a todos le dieron igual él debía haber producido diez el diez de los exámenes en el norte miren ¿cuánto le dieron a cada uno? porque hay una parábola que a uno le dieron menos y a otro más según sus capacidades pero esa no es esta haga las cuentas en la parábola que está leyendo ¿cuánto le dieron a cada uno? ¿cuánto? dígalo hermano uno diez minas repartidas entre diez diez entre diez corresponde a uno ¿no? ¿y por qué produjo uno diez y el otro cinco? produjo a la mitad buen siervo pero todo y cinco ciudades cinco reinos ponga ahí porque no está toda la lista ponga ahí al otro pues yo señor produjo dos buen siervo pero te doy solo dos reinos buen siervo de a dos buen siervo de a cinco pero hay buenos siervos de a diez ahora note note la sentencia en el tribunal de Cristo no en el otro tribunal en el tribunal de Cristo la sentencia es oiga ¿por qué le dieron al de diez uno más? o sea que el de diez salió con once ¿por qué le dieron? entonces era lógico que preguntaran pero señor si le estás quitando al que no trabajó está bien por ocioso por indolente está bien pero ¿por qué se la vas a dar al que tiene diez si ya tiene tanto señor? porque al que tenga más aquí haga más aquí le doy eso allá y aún teniendo le doy más así que hay mucho juzgamiento ahora en el mundo a los que les a los que hacen más aquí los envidian los estorman los celan etcétera no los dejan trabajar pero oígame bien hermano ¿por qué no mejor en vez de estar celando los otros se ponen a trabajar? porque aún los que tienen van a perder si siguen en esas porque dijo el señor mira a ese que no tiene nada habiéndole dado una mina aún lo que pueda tener él no de la mina porque de la mina no dio nada le será quitado lo de él que tiene o sea que no solo le van a quitar la mina eso sería no darle galardón sino que lo van a castigar porque le van a decir mira ¿qué tienes en tu casa ahora después de que no hiciste trabajo y no hiciste no me diste los dividendos los intereses pues yo no tengo una casita y tengo qué sé yo qué dijo quítenle eso también aquí aquí ¿cómo me explico hermano? es decirle al ocioso aquí vas a perder hasta lo que hiciste de tus propias fuerzas ese pedacito yo no lo había entendido bien porque perderá allá allá no tiene nada pero jarasca no hay nada allá de galardonamientos de gratificaciones qué sé yo más sino que lo avergonzaron en el tribunal pero ojalá sólo hubiera sido que lo avergonzaron porque algunos en otra parábola dicen los azotarán poco a otros menos a otros los avergonzarán a otros los echarán a las tinieblas de fuera a otros todos los grados pero como estamos ocupados de este hermano no será no será por eso que perdemos tantas cosas nosotros aquí siendo siervos no será que nos están quitando hasta lo poco que nos quedó quiere que lea el pedacito abra sus ojos espirituales lo leo pues yo el 26 pues yo os digo que a todo el que tiene más porque hizo más en el señor se le dará más eso está indiscutible pero esto está está extraño más al que no produjo y tiene aún pues será de lo que no de lo que no produjo ¿verdad? tiene aún algo en su casa tal vez un poquito de prosperidad tal vez un poquito de medios económicos aún lo que tiene se le quitará castigo no me quisiste servir no quisiste ganar en las minas de la eternidad te voy a quitar eso y te voy a quitar lo otro porque al que más trabajó más le di y más lo premiaré y no importa que esté abundado le voy a dar más hasta que no hay ni dónde poner la bendición no ore solo cierre sus ojos dónde se ubica usted no está ubicado entre los enemigos que van a eliminar ¿verdad? no está colocado entre el indiferente de la mina porque si estuviera ahí por eso le están quitando hasta lo que tenía antes de darle la mina aleluya hermano como quisiera que entendiéramos este momentito este pedacito usted tiene algo aparte del señor cuando no lo conocía y ahora le está llamando que sirva y usted está despreciando el servicio hermano tenga cuidado porque se le va a consumir aún aquello que todavía lo sostiene en esta tierra por eso como la viuda de Nain le quitaron su sostén el único hijo que tenía la viuda no tenía marido el único hijo que tenía el que la sostenía se murió se lo quitaron afortunadamente el señor lo interceptó y se lo devolvió pero quiere decir que el señor puede quitar lo que tienes que no has querido soltar para no arriesgarte en el trabajo de los diez porque el que dejó mucho mucho le darán cien veces más dice le será dado al que dejó lo que creía que era valedero y hay cosas duras ahí mujer hijos casas aleluya pero hermano el que se va a la viña que Dios lo llama y que prefiere esos tesoros dice la escritura se le pagará lo que fuere justo yo creí que iba a decir cuánto se le iba a pagar ¿sabe por qué no dice cuánto? porque no se sabe cómo va a trabajar y se le va a pagar según el trabajo pero se le va a pagar justamente si trabajó mucho mucho se le pagará si trabajó indolentemente poco o nada se le pagará se le pondrá bozal teniendo que trillar y el trigo al alcance de la boca pero con bozal me permite que ahonde porque estoy ministrando al alma en el nombre del Señor a todos los oyentes allá en el mezzanini allá en las pantallas de televisión abajo en el sótano aquí en la platea a través de la radio y a través de la televisión que sale por un instante está usted trabajando la mina mientras él vuelve no haga otra cosa si la va a hacer que no supere a eso y no por ocho días hermano no por una campaña no por una época hasta que vuelva él porque al que le va a dar cuentas es a él cuando vuelva no a la gente que lo está mirando ahora la gente juzgaría a Pablo ahora como un fracasado porque hay quienes llenan estadios de miles de gente Pablo nunca lo llenó y era un siervo a cien hermano a diez por uno es allá donde vamos a dar cuentas quizá no te vieron mover moverse quizá no te vieron trabajar quizá no te vieron encerrado orando y llorando pero Dios si te vio porque el corolario en esta administración es el siguiente el corolario es porque al que más se le da más se le requerirá yo os digo que a todo el que tiene se le dará más en una parábola paralela dice y este es el corolario porque muchos son los llamados y pocos los escogidos porque muchos postreros serán primeros en el tribunal y muchos primeros serán postreros porque trabajaron mal empezaron antes pero trabajaron mal otros empezaron de último pero trabajaron bien venid bendito de mi padre pero yo no quiero que usted se vaya hermano sin la palabra central de lo que el señor me dio para usted que es cuídese siervo inutilizado por los afanes de la vida por los espíritus que quitan la palabra de la cabeza por la el deseo de hacerse rico usted sabe aquí ha parado la verdad pero el que fue inutilizado por eso por esos eventos le van a quitar hasta la seguridad terrenal económica le voy a poner un ejemplo ya para ministrar Pedro creyó que había perdido su tiempo y siguiendo a Cristo y se fue a pescar cuando murió el señor le quitó hasta la habilidad de pescar le dijo no trabajas conmigo no vas a trabajar con nadie y por eso le tuvo que ir a preguntar después que creyó que podía sostenerse solo pescaste no vente conmigo yo sé donde hay peces si usted ha entendido el fondo de la parábola levante su mano derecha y vamos a orar porque la parábola la puede usted leer y releer ahí pero el fondo el fondo quizá haya aquí personas que están menguando en todo sentido hasta en lo material no será que rechazaste el llamado de la mina no será que enterraste el talento y estás echando en saco roto lo que ganas hay aquí personas seguramente tu mano derecha levantada implica señor yo quiero ser día 10 y salir día 11 ahí yo no quiero ser de los que se excusen allá en el tribunal señor en los quehaceres y afanes de la vida temporal yo no quiero serlo señor dame 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 la mina déjamela no me la quites la voy a trabajar y se recuerda que el intercesor cuando el padre quería cortar la viña déjala este año más un año más y si entonces sigue ocioso entonces la cortarás y ya no habrá intercesión señor y la dejó y nosotros sabemos que no fructificó esa viña la cortaron estás levantando sólo tus manos o tu alma estás levantando tu corazón o sólo es un gesto corporal con palabras del señor yo te ministro si tú eres capaz de ir a la viña no a un puesto eclesiástico necesariamente no a un púlpito pero si tú te decides a ir a la viña pidiéndole perdón como aquel hijo de la parábola pequeñita que le dijo no voy pero después le dijo perdóname voy a ir y no de aquel que le dijo voy y nunca fue no hermano no bajes tu mano mira o te decides o te aplican la misma medicina quien eres tú para ser excepción quien soy yo para ser excepción aleluya no sé si están distribuidos los ministros las ayudas las hermanas pero vamos a hacer una administración hermano y si las hermanas y hermanos se distribuyen según las necesidades por ahí no se me quede nadie sentado de los que nos ayudan hermano ahí veo yo en cada mano necesidades gigantescas y la administración que vamos a hacer ahora no va a ser al aire imponga manos quien está reconocido para hacerlo en esta congregación a mí me exhorte ahí aleluya cuánto vas produciendo cuánto estás produciendo si está enterrado tu talento tu mina anda anda a recogerlo todavía está ahí todavía no te lo han quitado todavía te pueden decir como a Timoteo aviva el don que está que no se te ha ido solo avívalo antes de que te lo quiten ya no lo podrás avivar recibe hermano recibe hermana eres de los 10 pero el asunto ahora no es si eres de los 10 si dentro de los 10 cuánto estás rindiendo y cada uno en su rango puede que nunca ocupes un púlpito pero puedes rendir a 10 en tu área puede que nunca prediques pero testificando llorando vas a rendir en tu área a 10 puede que en el púlpito fracases porque no era esa tu vocación pero no vas a ir a fracasar en donde si te dieron mina la puedes explotar solo averigua que mina te dieron para donde donde como cuando cual es tu vocación para que cuando estemos en el tribunal de Cristo no seamos avergonzados aleluya aleluya no importa los afanes que te rodeen sírvele sírvele como para 10 sírvele 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 ahora no creas que el reino ahora ya está implantado en el mundo solo eres transmisor de que viene aleluya recibe fe carismas ministerio tarea tareas 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 eternas no tareas temporales eso las tienen todos hay hermanas tocadas veo hermanos conmovidos veo una verdad penetrante madre a la a la la toda la